Farolito Que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento y travieso amargo y dulce Farolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento y travieso amargo y dulce Farolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento y travieso amargo y dulce ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón